Yo quiero estar en mi casa, vive una mía que por cinco barcos te dio para pisar Son las cosas por este encuentro en tierra, es por eso que no te quiero enfrentar Porque esa es la mía que me gusta, me gusta mi mujer, con esto cuando voy a comprarle todo Y esa me dice, chico, lindo, invitada a fumar que soy rico Y no te haces por lo que te cuento, es necesitario, todo esto es cierto Todos tienen fuerza, tienen fuerza potencial, sin preguntar primero Yo quiero esquivar con varias cosas y dicen que no voy a cartas de por hielo, avuta de hierbas Él tiene ese más rico, besándonos como, pero que chino Pero cuando lo estoy atento porque el último siete te caen con viento Yo también se puede porque buba, marihuana y suelo en viento ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pensar! ¡Oh! ¡Qué era! ¡Qué crear, cómo es la mía que busca! ¡Ah! ¡Ay una pregunta! ¡Esta campaña! ¡Ay un lenguaje de machete! ¡Ay un lenguaje de machete! ¡Ay para hacer, debe hacer, debe hacer que hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!